Es cierto que una vez se tiene que esconder un poquito y a mí me encanta jugar al escondite. Entonces tengo todas mis props para no dejar de ser una fashion victim y a la vez pasar a percibida. No sé si lo consigo, creo que no. ¿Qué les parece? Como ven, en este bolso entra todo lo que te propongas, es solo cuestión de saber ordenarlo y colocarlo bien. No llamo nada la atención, les prometo que no me reconocen. Simplemente piensan que soy una fashion victim. Hay muchas. Yo soy una de ellas.